Aún quedan dos semanas para que acabe el verano, pero al margen de esto ya se puede decir que ha sido un verano muy cálido en toda España. En los meses de junio, julio y agosto se han batido más de 550 récords de temperaturas en el país. En la provincia de Málaga ha sido especialmente caluroso, con 14 récords absolutos registrados en total. Uno en el aeropuerto, otro en el centro meteorológico, tres en Fongirola y nueve en Torrox. En esta localidad de la Exarquía, según los datos recogidos en este análisis, este año se han batido nueve récords absolutos. Es decir, días en los que se han superado las temperaturas más altas registradas entre 2001 y 2022. En cuanto a las mínimas, también han quedado por encima del periodo observado durante nueve días del verano. Son aún más los récords mensuales. En 12 ocasiones en Torrox se han superado las temperaturas más altas de dicho mes y en 21 las mínimas han sido más altas en dicho municipio de la costa oriental malagueña. En Málaga, el verano de 2023 ha sido más cálido que el del 2022, con 27,7 grados de media frente a los 26,8 registrados el pasado año. El viento de Terral, que predominó acompañado de varias olas de calor, hizo que con 29,5 grados centígrados de media fuese el mes de julio más cálido desde el año 1942.